3. En el Canadá. Ha llegado al Canadá. ¿Qué sucederá después? Paso 1. Viajar a su destino definitivo. Los servicios de recepción del aeropuerto en el Canadá le ayudarán a viajar a su destino definitivo. Paso 2. Conocer a las personas que le ayudarán. A su llegada, recibirá ayuda inmediata para el reasentamiento por parte de organizaciones financiadas con fondos públicos y o sus patrocinadores del sector privado dependiendo de su programa de reasentamiento. Al llegar, le darán la bienvenida al Canadá y le explicarán normas y reglamentos importantes que necesitará saber. Paso 3. Hospedarse en un alojamiento temporal. La organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores se ocuparán de encontrarle un alojamiento temporal cuando llegue por primera vez al Canadá. Los tipos de alojamiento temporal varían según el programa de reasentamiento. Paso 4. Solicitar documentos importantes. Su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores también le ayudarán a solicitar documentos importantes. Se tomarán el tiempo para explicarle la importancia de cada documento. Entre estos documentos se encontrará un número de seguro social. Este número es importante. Este número es necesario para trabajar en el Canadá y para beneficiarse de programas y prestaciones del gobierno. También dispondrá de una tarjeta de seguro de salud de su provincia o territorio para poder acceder eventualmente a servicios de asistencia médica. Estos documentos de identidad le pertenecen. Nadie podrá conservar dichos documentos en su nombre. Haga fotocopias y guárdelos en un lugar seguro. Paso 5. Abrir una cuenta bancaria. Su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores le ayudarán a abrir una cuenta bancaria y le explicarán cómo obtener y utilizar el dinero en el Canadá. Paso 6. Trasladarse a una vivienda permanente. Se espera que usted pueda abandonar el alojamiento temporal en cuanto aparezca una vivienda permanente adecuada para hacer espacio para otras personas recién llegadas. Su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores le ayudarán a encontrar una vivienda permanente y a entender su contrato de alquiler. También le mostrarán cómo preservar la seguridad de su vivienda. Paso 7. Inscribir a los niños en la escuela y a los adultos en cursos de idiomas. Una vez que se instale en su nuevo hogar, su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores le ayudarán a entender el sistema escolar de su provincia o territorio. Le ayudarán a inscribir a los niños de su familia en la escuela mientras que los adultos se inscribirán en cursos de idiomas. Ahí los adultos estudian inglés y o francés de forma gratuita. Aprenden sobre la cultura canadiense y conocen gente nueva. Paso 8. Acceder a los servicios de atención de la salud. Si tuviese una necesidad médica urgente, su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores lo ayudarán. El Programa Federal de Salud Provisional cubrirá los servicios médicos esenciales para usted y su familia hasta que pueda acceder al programa de atención de la salud de su provincia o territorio. Asegúrese de informar a alguien de su confianza de las urgencias médicas incluida alergias y necesidades dietéticas. Paso 9. Conocer su comunidad. Su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores le darán una orientación acerca de su nueva comunidad. Por ejemplo, le explicarán cómo utilizar el transporte público local para moverse por su nueva comunidad. Mientras establece, trate de conocer a otras personas. Puede hacerlo al ofrecerse como voluntario, asistir a la escuela o cursos de idiomas, inscribirse en programas para grupos disponibles y visitar centros comunitarios. Paso 10. Mantenerse activo y saludable. Observe los diferentes deportes e aficiones que puede practicar. Paso 11. Tomar medidas para ser autosuficiente. Dado que sólo recibirá una cantidad limitada de dinero para cubrir sus necesidades básicas, su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores le asesorarán sobre cómo gastar su dinero de manera responsable. Puede preguntar a la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o a sus patrocinadores cómo puede poner en contacto con los servicios de empleo. Paso 12. Pedir ayuda cuando lo necesite. Establecerse en un nuevo país llevará tiempo y esfuerzo. Pida ayuda cuando sea necesario y haga preguntas. Cuando encuentre alguna persona en la que tenga confianza, no duden en compartir con ella sus preocupaciones o problemas para que pueda prestarle ayuda. Todos los servicios de reasentamiento son gratuitos. Cada caso es único y el orden de los pasos expuestos en este video puede variar. Buena suerte en el Canadá.